Un recorrido por las instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios realizaron los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del año 1981 quienes constataron los avances del proceso que busca la recuperación, conservación y garantía de sostenibilidad de los bienes inmuebles que hacen parte de este importante proyecto para Bogotá. Quedé gratamente sorprendido de encontrar un plan claro de reconstrucción con fechas y sobre todo respetando la historia de San Juan de Dios y respetando la arquitectura, incluso recuperando la arquitectura original. Eso me dejó gratamente sorprendido y además ilusionado. Los egresados recordaron momentos de su etapa como estudiantes y la importancia que tuvo el Complejo en su proceso de formación como médicos. Además de estudiar medicina, de estar en los salones, en los consultorios de las prácticas, en la zona quirúrgica a mí me gustaba mucho la parte de los jardines, del área hospitalaria, de recorrer el hospital. Las labores que adelanta la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá en el complejo permitirán tanto la recuperación física del conjunto arquitectónico y sus valores patrimoniales como la rehabilitación y construcción de nuevas instalaciones que garanticen la futura prestación de servicios médicos. Esta es una recuperación lenta pero intensa y progresiva y ellos que no conocían esas obras pues imaginaban que todo estaba en ruina y en realidad ya se ven los cambios y pues esperamos que en dos años, a finales del 2023, esos cambios sean tan fuertes que toda la comunidad quiera visitar el San Juan. El San Juan de Dios es una pieza clave en la articulación del centro de Bogotá. Con la renovación urbana, ganamos todos.